Un acto muy importante hoy, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Para vos y toda la audiencia. Sí, importante, porque son las primeras jubilaciones por el programa de tarea de cuidado que estamos entregando. Que bueno, es una alegría para las madres que nunca pudieron acceder a la jubilación. Con este beneficio, bueno, pudieron llegar y ya se están jubilando. ¿La primera de cuánto tramitar? De 45 son las primeras 15, que se iniciaron ahora. Este es un beneficio que llegó para quedarse, así que vamos a seguir haciendo este tipo de jubilación. ¿La segunda 15? No se sabe todavía. Que calculo que van a tener alta en noviembre. Así que en noviembre por ahí vamos a estar haciendo una entrega también de unos certificados y algún presente a la gente. ¿Sermán abarca? ¿Cómo abarca? Sí, a personas que no tienen los aportes y que tienen el beneficio por la tarea de cuidado. Claro, claro, por los hijos, se reconoce por cada hijo que tuvieron un año de servicio, un año de reconocimiento. Si tienen hijos descapacitados son dos años y nada, no mucho más que eso para que puedan acceder a la jubilación. ¿Hay vecinas que se han cobrado o me parece que...? Ya tuvieron el alta en noviembre, al transcurso de todo el mes de noviembre fueron cobrando. ¿Octubre? Octubre. Y la presencia del jefe que siempre es importante recibe. Y la presencia del jefe que siempre está. Debe ser un motivo de alegría entregar estas jubilaciones a gente que de otra manera no hubiese podido acceder, ¿no? Sí, muchísimas. Como lo dije ahí en el acto, esta vez nos toca Capital Sarmiento. Venimos entregando estas primeras tandas de jubilaciones por tarea de cuidado en todas las ciudades de nuestra regional. Nos tocó hoy Capital Sarmiento. Por eso hay algunas mamás que estaban acá que ya habían cobrado porque el calendario de pago empezó el 7 y empezaron a cobrar algunas, la terminación 0 empezó a cobrar. Pero sí, una alegría enorme. A ver, nosotros somos trabajadores de la seguridad social, pero primero somos hijos. Y a nosotros, la verdad, que hayan podido jubilarse por el trabajo que han hecho, por ese reconocimiento de tareas que nos llevaron a criarnos a nosotros, como a los hijos de las mamás que hoy entregamos, es una alegría enorme. Sin duda que se deben encontrar con historias muy particulares en cada una de las personas a las que les entregan. Bueno, por ahí, gente que ha transitado años de su vejeza sin la posibilidad de tener ese beneficio. Muchísimo, muchísimo y cantidad de hijos. Cantidad de hijos, en algunos lugares me llevé la sorpresa de 15, de 16 hijos, que ya son grandes, que son hombres, pero que ellos, esa señora, esa mamá, les llevó sus años criarlos. Y por ahí también se da de algunas madres que los hijos hoy no tienen la posibilidad de ayudarlas de manera económica, por la situación, por los sueldos que no alcanzan históricamente nunca. Y bueno, aquí el Estado le está recompensando esa tarea, ¿no? Bueno, mirá, con respecto a la ayuda del Estado, hoy es un derecho eso, y está bueno que sea un derecho, no le está regalando a nadie nada. Y porque hay una modificación de una ley, y esa modificación implicó que pudieron lograr un beneficio. Un beneficio que, más allá del valor económico de la jubilación, está teniendo beneficios de PAMI, está iniciando una nueva etapa, que es lo que todo el mundo dañora cuando llega a una edad, ¿no? La edad mínima, 60 años. Sí, sí, porque el requisito de la edad tiene que tenerlo cumplido. Lo que pasa es que las madres que hoy cumplen 60 años y que no hicieron la cantidad de aportes, que son 30, para poder jubilarse no se pueden jubilar. A raíz de esta modificación, muchas logran esos años que les faltan por tareas de cuidado. El resto, obviamente, son aportes legítimos de cada una de las madres, ¿no? No es que se está regalando aportes por regalar, sino simplemente que se tiene en cuenta esos años, además de los años de aporte que tiene. ¿Cómo se fue recibiendo lo que tiene otro beneficio, lo de la jubilación anticipada? Bueno, hay muchos trámites iniciados, se está trabajando a nivel regional, la gente va respondiendo a esa nueva ley que se generó. La jubilación anticipada, lo único que se está dando hasta el día de hoy son turnos. Los turnos empiezan a partir del día 15, ya hay turnos otorgados en cada una de las dependencias de ANSES del país y de nuestra regional, obviamente. A partir del día 15 empiezan a iniciar esas prestaciones. Pero son prestaciones que son para aquellos hombres o mujeres que ya tengan los 30 años de servicio cumplido y que no llegan con la edad. Es al revés de esto. Por ejemplo, un hombre de 62 años que le faltaría en 3 años, teniendo los 30 años se va a poder jubilar, una mujer de 57 teniendo los 30 años también. Sí, por supuesto. Y aparte, pongamos sobre la mesa también reconocer la situación que vivimos. Insertar a una persona que le faltan 5 años para la edad jubilatoria, que ya tiene todos sus aportes, pero reinsertarla en el mercado laboral hoy en nuestro país es muy difícil. Eso es real. Y a raíz de eso sale esta ley. Esta ley que ya existió en algún momento. Allá por el año 2006, 2005, 2006, ya salió, cuando teníamos que salir de una crisis que veníamos de la edad del 2001, salió un tiempo la jubilación anticipada. Era diferente porque en ese momento se pagaba el 50% de la ver hasta que cumple la edad requerida. O se paga el 80% para cumplir la edad requerida. Pero sale a paliar algo que es muy difícil insertarse en un mercado laboral cuando uno tiene una determinada edad, obviamente. Y pos pandemia. Por supuesto. Lamentablemente, después de los 40, conseguir trabajo, ni hablar después de los 50 o más arriba en la edad. Por eso, no escondemos una realidad. Es real y a raíz de eso salen leyes con derechos para que tengan nuestros vecinos y vecinos. Esta entrega que se hizo hoy, ¿se replica en otras localidades? ¿Ya se está haciendo? Esto que hicimos hoy acá, en todas. En todas estamos haciendo la entrega de tareas de cuidado. Nosotros tenemos 23 ciudades en nuestra regional. En las 23 voy a participar. Ya participé casi más del 70%. Y estoy yendo a acompañar a los equipos de trabajo. Porque yo, Germán, que está a cargo de la dependencia, pero todo el equipo participa en estas entregas. Germán, del porcentaje de personas que recibieron hoy el beneficio, veíamos que hay 4 o 5 personas que son de la localidad de La Luisa. Sí, hay gente de La Luisa. La Luisa pertenece al Sarmiento, así que son parte de acá del Sarmiento. Son señoras que no podían acceder porque nunca tuvieron aporte. Se dedicaron al cuidado de sus hijos y bueno, hoy con este beneficio pueden llegar y felices disfrutando de su nueva jubilación y su nueva vida de jubilante. Siempre se suele dar que cuando hay hechos de este tipo, hay gente que lo mira por los medios y no se enteró o se está enterando ahora. ¿Qué debe hacer o quiénes están capacitados como para poder acercarse a hacer este trámite? El trámite de tareas de cuidado tiene que tener los 60 años la mujer y en la base de datos tiene que tener registrados todos sus hijos. ¿Cómo registran sus hijos? Vienen acá, primero, saca un turno, el turno lo pueden sacar por la página web, se pueden acercar acá, le piden a los chicos un turno. Si justamente hay un turno en ese momento, se sientan y tienen que acreditar esos hijos que han tenido. ¿Partida de nacimiento? Con partida de nacimiento. Con la partida de nacimiento vienen y acreditan esa relación con los hijos. Con cada hijo que acrediten, de acuerdo a la modificación que hubo en la ley, se les va a tomar un año de aporte. Si ese hijo, además, es incapacitado, son dos años de aporte. Pero eso lo tienen que traer, acreditarlo. Y una vez acreditado eso, se hace el cálculo respectivo para ver si se llega a lo que es el requisito de aporte requerido, que son 30 años. ¿Si no se llega? Si no se llega, se le explica a la titular, a la mamá, cuánto tiempo le faltaría para poder jubilarse. ¿Es solo para madres? Es solo para madres. Es solo para madres porque, de acuerdo a cómo se modifica esta ley y cómo se impulsa esto, es que la más afectada en un mercado de otras laborales es la mujer. Si existe una estadística muy fuerte, números reales, no estadísticas, un número real muy fuerte, de que cada 10 empleados que se toman, 8 son varones y 2 mujeres. Simplemente porque la mujer puede quedar embarazada y tiene que tener a su hijo. Bueno, eso es lo que se está reconociendo en este momento. Simplemente equilibrar un poquito la balanza. No le puedo dejar de preguntar, ¿qué le parece la oficina local? La oficina local es un buen equipo, está trabajando bien, estamos llegando como tenemos que llegar. Nosotros si no los reclamos lo tenemos enseguida. Cuando existen los reclamos y son legítimos también los pasamos para que se mejore. A nosotros nos sirve también la información de los titulares que lo suelen enviar a través de acá y a través de otros canales que nos llegan a nosotros a la regional. Obviamente creo que estamos llegando a nivel prestaciones, con lo que es el espectro de prestaciones que tiene hoy un organismo como ACES, desde que nacés hasta que fallecés. Creo que con eso estamos llegando a capital Sarmiento. Si hay algo que mejorar, obviamente nos sirve siempre saberlo para mejorarlo, pero creo que es un buen equipo y está funcionando bien. Germán, ¿ya están trabajando los empleados normalmente después del tema de la pandemia? Sí, 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 estamos trabajando, la oficina está abierta, de atención al público de 8 a 14 horas, la gente se arrima, entra a la oficina, se la atiende, si es un trámite con turno, se le asigna un turno y viene el día del turno la persona, estamos trabajando normalmente. Germán, ¿recordás si hay una línea telefónica? Te lo digo porque es sábado o domingo por ahí me llamo. El teléfono es 483-005. ¿483-005? Sí, de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. Perfecto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el ámbito. Muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias.